Deberían regresar a la isla. El hombre de las nieves. Hugo cerró con cuidado la puerta de la guardilla. No quería despertar a sus padres. Este símbolo parece estar llamándonos, susurró Vinci. Bueno, en realidad es Hugo porque Vinci es el perro. Y los perros no hablan. Apuntando al mapa abajo, la luz de su linterna. Parece una estrella. Estrella del cielo. Estrella fugaz. Observó con más atención. ¿Será un copo? ¿Un copo de nieve? ¡Haz clic en no! ¡Aquillito de querés! ¡Está bien! Esta vez no duró nada la pelea. De pronto, Hugo y Vinci se encontraron tapados de nieve. A Hugo le llegaba hasta las rodillas y a Vinci hasta el cuello. Ambos temblaban, pero no de frío. Una enorme bestia peluda corría hacia ellos con los brazos abiertos, haciendo vibrar el suelo. Daba gritos terribles, dejando al descubierto sus enormes dientes. ¡Un Yeti! ¡Espera! ¡Voy a salvarte! Gritó Hugo. El monstruo siguió corriendo. El pobre Hugo se hundió en la nieve. Vinci se vio obligado a saltar para poder huir. Tenían tanto miedo que hicieron todo lo posible para alejarse. Y luego se ocultaron detrás de una roca. Un gemido aterrador a lo lejos inmovilizó al Yeti. Miró hacia atrás, olfateó el aire y se dio media vuelta. ¡Tengo miedo! Jadeó Hugo. Estoy seguro de que esa criatura pertenece al hechicero. Debe vigilar a un prisionero. ¡Veamos qué trama! Hugo vio como el Yeti se alejaba rumbo a una interminable pared de hielo. Tan alta como un rascacielos. Del otro lado de la pared se escuchaban unos gemidos ahogados. La bestia dobló las piernas y cayó de rodillas. Hugo y Vinci se quedaron con los ojos muy abiertos al ver que aparecieron dos Yetis más. Uno de ellos pequeño. De la misma manera que su pariente. Los dos monstruos apoyaron las patas sobre el muro de hielo. Los gemidos desgarradores eran cada vez más fuertes. Están llorando. Los dos amigos se armaron de valor y subieron por la pendiente. A unos veinte pasos de los hombres de nieve se detuvieron. Yeti, nosotros luchamos contra el enoír el cruel. ¿Necesitas que te ayudemos? El Yeti se dio vuelta y se golpeó con fuerza con los puños en el pecho. Hechicero malvado. Separar mamá y bebé Yetis de papá Yeti. Yetis estar muy tristes. Muy mal. Grimió. Vinci aterrado por la voz que retumbaba en la montaña de hielo. Echó para atrás las orejas. Intenta explicarnos con calma qué pasó, por favor. Hechicero construir pared de hielo en la montaña. Gruñó el gigante. Mamá y bebé estar del otro lado. No ser posible subir. Yeti caerse. No ser posible romper. Hielo ser muy duro. Yeti cazar animales de la montaña para alimentar al hechicero. Si no, brujo malo transformar a mamá y bebé en dos alfombras de piel. Hugo y Vinci estaban horrorizados. El niño se acercó a tocar el hielo. El bebé Yeti apenas era un poco más grande que él. Era muy tierno. Hugo se sintió conmovido por sus grandes ojos inundados de lágrimas. Comprendía que el dolor era que sentía por estar separado de su padre. La crueldad del enoír no tiene límites. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos a estar juntos otra vez si tan solo pudiéramos hacer que se derrita esta inmensa pared de hielo? El perrito levantó el hocico hacia el cielo en señal de asentimiento. Pero no contamos con medio alguno, ni un helicóptero, ni un trampolín para saltar al otro lado. Vinci sacudió la cabeza y volviendo a mirar hacia el cielo, parpadeó. Busca en otro lugar. Si dejarás de mirar hacia el sol, no te lastimarás la vista. ¿El sol? ¿Quemar? Pero claro, Yeti, puedes ir a buscar algo de leña. El gran Yeti asintió con la cabeza. Luego se alejó dejando sus inmensas huellas sobre la nieve. Hugo corrió hacia la gran roca detrás de la que se había escondido. Vinci cavó en la nieve para ayudar a su amo a sacar algunas piedras. Cuando el Yeti regresó, Hugo no podía impedir reírse. No había traído unas ramas, sino un pino entero. Esto nos alcanzará junto a una pila de ramas cerca de la pared de hielo. Hugo puso algunas ramitas sobre su chaleco para conservar las secas. Frotó las piedras para encender un fuego, como había leído en un libro. Pronto logró que salieran unas chipas de la madera seca. Vinci sopló despacio. Después de unos intentos, apareció una llama. El niño puso una rama encendida sobre la gran pila de leña que había preparado el Yeti. El pobre Yeti se asustó al ver cómo se encendía el fuego. ¡Está funcionando! Dijo Hugo con entusiasmo cuando vio que unas gotas de agua se resbalaban por la pared de hielo. El fuego era tan intenso que no tardó en provocar un agujero lo bastante grande como para que el Yeti atravesara el hielo. ¡Trata de saltar! Lo alentó Hugo. El Yeti no estaba seguro, pero el deseo de reencontrarse con sus seres queridos era más fuerte que el mío. Y de un salto llegó al otro lado. Vinci y Hugo lo siguieron a hurtadillas. Felices, contemplaron como el papá y la mamá abrazaban con ternura a su pequeño. La mamá Yeti extendió sus largos brazos para que se uniesen a ellos. Tan poderoso era el hechizo que a sus espaldas el fuego se extinguió y el hielo volvió a formarse en la pared, tapando el agujero por el que habían pasado. Me devolviste a mi papá, gracias, gritó el pequeño abrazando a Hugo. El niño rió, pues el cuerpecito peludo del bebé Yeti le hacía cosquillas. Imposible tener frío cerca de ti, querer abrigarse, preguntó la mamá Yeti. Tener regalo para niño y perrito. Abrazando a Hugo y Vinci se aproximó a la entrada de una cabaña escondida en la nieve. Los muebles de madera eran tan grandes que a Hugo le dio la sensación de haberse encogido. Luego la mamá Yeti sacó de un armario un par de botas y un chal blanco. Zapatos bien abrigados para ti y chal para el perrito. Hugo y Vinci sintieron de inmediato mucho mejor. Querer un poco de sopa de hierbas, eso no era tan tentador. El niño prefirió explicarle a sus anfitriones que era la hora de regresar a su casa. Volver cuando querer comer galletas de hojas, los invitó el hombre de las nieves. Será un placer, respondió Hugo con educación. ¡Copo de nieve! En la oscuridad de la buhardilla, las botas y el chal resplandecían con una luz azulada. Cuando llegue el invierno, nadie estará tan abrigado como nosotros. Mientras tanto, vamos a deslizarnos bajo el pedredón antes de que papá y mamá se den cuenta de que no estábamos. Esa noche, Hugo soñó que muy pronto tendría que enfrentar al hechicero para salvar a todos los prisioneros de la isla. El barco pirata. Hugo guardó en su bolsillo los objetos que los habitantes de la isla le habían regalado. Una lágrima de dragón, una pluma de pegaso, un silbato de duende. Y no olvidó de agregar la flor que acaba de recoger. Los pétalos de la orquídea eterna parecían encaje. Su perfume era embriagante. Hugo quería dársela a Natea, la joven sirena. Si no la encontraba, se la entregaría a su amigo, el delfín, quien sabría cómo dar con la sirena. Pero antes debía emprender la misión más peligrosa. Vencer al enoír el cruel. En el mapa quedaba el último símbolo por descifrar. ¿Estás listo Vinci? El Pedro la adoró con bravura. Ya verá ese malvado hechicero. Calavera, cráneo de esqueleto, huesos blanquecinos, bandera pirata. Haz clic en este video si te quieres enterar qué ocurrió con la bandera pirata. Chao, chaito, cuídense mucho.